Estos computadores y estos laboratorios de innovación tienen un propósito muy importante, gobernador, y es que nosotros tenemos un sueño en Colombia, el sueño de este gobierno nacional, y es que para cambiar la historia de este país tenemos que hacer cosas diferentes y lo disruptivo es la tecnología. En esta máquina tenemos dos objetivos, reciclar y crear un ambiente sostenible en nuestra institución educativa. Entonces nosotros convertimos la botella en tiras, las transformamos en filamentos. El camino que queremos tomar nosotros es el poder volver a Colombia la potencia mundial. Este se convierte en un recurso que pensamos darle el mejor uso pedagógico. Eso es lo verdaderamente importante de estas sedes digitales. Pueden prestar un mejor servicio a sus comunidades e incluso a otras comunidades en cualquier parte del mundo. Es uniéndonos como ISPs, como proveedores, generando nuestro propio contenido para poder llegar con esos planes de 100, 200, 300 megas. Venimos a tres cosas, hablar de conectividad, como a través de los grandes operadores, los ISPs pequeños y medianos y los recursos del gobierno podemos aumentar la conectividad. Entregamos 3.000 computadores, 200 laboratorios de innovación y entregamos 68 sedes virtuales para que los colegios puedan prestar educación virtual en igual número de municipios. Un joven que tenga un robot es un joven que nunca va a tener un arma y que no se va a dedicar a cosas malas. Los hijos de nosotros de estas regiones no son menos inteligentes que los niños de estrato alto de Bogotá. Si a ellos les damos las herramientas, como hoy un robot, ellos lo pueden hacer igual que un niño de Estados Unidos, que un niño de Europa. Es de verdad traer la tecnología, la ciencia a las zonas más apartadas del país. Lo que más me gusta de la tecnología es que puedo beneficiarme a mí mismo como si fuera para los demás, tanto a mí como para los demás. ¿En qué forma? En que podemos ayudarnos unos entre otros, como por así decirlo tenemos que ayudar. Tenemos tareas por la web, tipos como mensajes por WhatsApp, cosas así. Las herramientas que teníamos, los computadores estaban obsoletos, nos podrían ayudar mucho, ya que los estudiantes al ver este cambio drástico en la tecnología lo que van a hacer es prestarle más atención a las clases. Entonces mi invitación es, si se puede, si podemos cambiar la historia de estas regiones, alcalde. Sí podemos. Y aquí hay una oportunidad real, que es la tecnología. Darme muchas gracias al ministerio, ya que con estos nuevos implementos podemos hacer mejores aprendizajes, mejores cosas. Este gobierno tiene la voluntad, los jóvenes quieren aprender, son inteligentes, necesitan las oportunidades y se las vamos a dar. Colombia, potencia de la vida.